Che, ya cerraron el Banco Central Che, ya bajó la inflación Che, ya llegaron las inversiones extranjeras Che, ya se bajó la pobreza Ya empezamos a vivir mejor ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Lo que acabo de escuchar es un anuncio De que le van a cambiar el nombre a un centro cultural Esta es la agenda del gobierno nacional ¿Cómo vamos a vivir mejor nosotros Si le cambian el centro cultural Montoto A centro cultural Fulano? ¿Van a seguir en la pavada? Porque los anuncios anteriores fueron Le vamos a cambiar el nombre al salón de las mujeres Por el de los próceres, por el del ocho cuarto Un spot de doce minutos el día de la memoria Que no le interesó a nadie La verdad, pasó sin pena ni gloria Para eso gastaron guita Che, hay guita para eso Hay guita para un spot Hecho por un cineasta Para el veinticuatro de marzo De doce minutos Que no vio absolutamente nadie ¿Cuándo vamos a empezar? A ver lo que este gobierno prometió en campaña ¿Cuándo van a levantar el cepo? ¿Cuándo van a levantar el cepo? El Banco Central Era algo que Milley En su obra de teatro Porque recordemos que también Pasó por el teatro de revistas El señor presidente de la nación El Banco Central era algo Que él golpeaba con un bate de béisbol Yo lo veo vivito y coleando al Banco Central ¿Cuándo se reactiva la obra pública? Insisto ¿Cuándo va a haber más empleo? ¿Cuándo va a bajar la inflación? Lo repito Porque la verdad El año pasado decíamos Sergio Massa no puede ser presidente Si duplicó la inflación Y la llevó de esto a esto otro Bueno ¿Este puede ser presidente? No sé usted A mí las cosas Me están saliendo el doble Y mis ingresos son Los mismos Que tenía en diciembre Del año pasado A ver si empiezan a laburar Un poquito muchachos Y se dejan de hacer Pulvito para la tribuna Por favor Porque el centro cultural Fulano de Flores A mí No me va a dar de comer Y a nadie más Creo que tampoco Gobiernen Y hagan lo que prometieron en campaña ¿Querían cerrar el Banco Central? Ciérrenlo Dijeron que ese era el camino Para estar mejor Yo no lo creo Ustedes sí Pero hasta el momento Siguen haciendo lo mismo Que hacía el gobierno de Macri Que se fue expulsado De una patada Porque La gente no tenía Ya Cómo sobrevivir O cómo llegar a fin de mes Gobiernen Dejen De hacer Pulvito para la tribuna Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!